En el programa de hoy quiero hablaros sobre uno de los alimentos más investigados por su relación para prevenir el cáncer y que es muy muy barato, lo que en los tiempos que corren se agradece. Este alimento es el brócoli y más específicamente sus brotes. ¿Y por qué son tan especiales los brotes de brócoli en comparación con el brócoli adulto? Pues bien, existe un compuesto químico que tiene la capacidad de matar las células cancerosas y se conoce como sulforafano. Los brotes de brócoli contienen 25 veces más sulforafano que el brócoli adulto. Por eso podemos considerar a los brotes del brócoli como una fuente muy concentrada de ese compuesto y que sería bueno añadirlo a una dieta saludable. Quédate porque hoy hablamos de prevención, de prevención del cáncer más concretamente y de cómo el sulforafano del brócoli y de otras crucíferas puede ayudarte a la prevención. Quédate porque hoy hablamos de prevenir el cáncer y eso también te interesa. El cáncer es una enfermedad grave que afecta a muchas personas en todo el mundo. Es la segunda causa de muerte, la segunda nada menos, y tiene un pronóstico médico digamos que sombrío. Para tratar el cáncer se utilizan procedimientos como la quimioterapia y la radioterapia, que matan las células cancerosas, pero que también debilitan nuestro sistema inmunológico. Cuando a una persona le diagnostican cáncer, lo normal es que se sienta confundida, con miedo y un poco, por qué no decirlo, en estado de shock. Muchísima gente le dará diferentes consejos y opiniones, lo que puede hacer que sea todavía más difícil saber qué hacer. Por eso, lo más, más importante cuando hablamos del cáncer es aprender a cómo prevenirlo. Es importante tomar medidas para proteger nuestra salud y evitar el cáncer, lo más posible. Con una dieta saludable y ejercicio regular, podemos reducir el riesgo de desarrollar cáncer y vivir una vida más larga y con mejor salud. Hoy quiero hablaros del sulforafano, que es una sustancia natural que se encuentra en algunos alimentos y que tiene una potente capacidad para matar las células cancerosas. Algunos de los alimentos ricos en sulforafano son los brotes de brócoli, el brócoli adulto, el repollo, la col rizada y las coles de Bruselas. Todos ellos son buenas fuentes de sulforafano y deberían ser incluidos en una dieta saludable. Pero realmente el sulforafano, donde se encuentra en mayor cantidad, es en los brotes de brócoli. Mucho más que en el brócoli adulto o cualquiera de las otras crucíferas que os he nombrado. Mientras que el brócoli adulto tiene alrededor de 40 miligramos por 100 gramos, con la misma cantidad de brotes de brócoli, obtienes más de 1000 miligramos. Como os he dicho al principio del programa, esto supone unas 25 veces más sulforafano que el brócoli adulto y lo convierte en una de las fuentes más concentradas de este compuesto. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Seguro que muchos de vosotros ahora os estáis preguntando ¿Por qué es tan especial el sulforafano? Pues bien, en primer lugar, el sulforafano ayuda a que las células cancerosas se autodestruyan. Suena fuerte, ¿eh? Pues es literal. Y este mecanismo de autoeliminación se llama apoptosis, que es la forma pedante de decir que las células cancerosas se mueren por sí mismas. Esto que os acabo de contar es sumamente importante, pues el cáncer se propaga mediante la reproducción indefinida de las células cancerosas. Si se pueden matar esas células, se puede prevenir la propagación del cáncer. Una cosa muy importante que debéis tener en cuenta es que el sulforafano es solo tóxico para las células cancerosas, no para las células normales. En otras palabras, el sulforafano es selectivo y solo afecta a las células cancerosas, dejando a las células normales del cuerpo intactas. Por lo tanto, el sulforafano no es tóxico para nuestro cuerpo en general y no tiene efectos secundarios significativos. Además, el sulforafano también puede ayudar a ralentizar la metástasis, que como seguro que ya sabéis consiste en la propagación del cáncer a otras partes del cuerpo y también puede estimular algo llamado autofagia, que consiste en que el cuerpo empieza a eliminar proteínas dañadas, especialmente mitocondrias dañadas, que es realmente donde se origina el cáncer. Por eso, cuando comes brócoli o brotes de brócoli, estás limpiando todas esas mitocondrias dañadas que podrían con el tiempo producir células cancerosas. Además, diversos estudios han demostrado que el consumo de alimentos ricos en sulforafano, como los brotes de brócoli, puede ayudar a disminuir el daño del ADN celular y eso es lo que está en la base de por qué es tan importante consumirlo en tu dieta para prevenir el cáncer. También hay otra cosa que el sulforafano hace, que es muy interesante, y es ayudar a estimular algo llamado fase 2 de desintoxicación en el hígado. Voy a intentar explicar esto de forma lo más sencilla posible, pero no prometo nada. Cuando tomamos alguna sustancia tóxica, el hígado es uno de los órganos encargados de la desintoxicación y esta desintoxicación se divide en dos fases. En la fase 1, el hígado utiliza enzimas especiales para descomponer las sustancias tóxicas y convertirlas en formas más fáciles de eliminar. Pero, durante este proceso, se pueden producir sustancias intermedias más tóxicas que las originales. Por eso es importante, y aquí entra la fase 2 de desintoxicación, en la que el hígado conecta otras moléculas a las sustancias tóxicas para que se puedan disolver en el agua y así se puedan eliminar fácilmente con la orina o las heces. Como veis, la fase 2 es esencial para completar el proceso de desintoxicación y esa es la parte que acelera el sulforafano de los brotes de brócoli. Y eso es muy importante porque, cuanto más rápido tu hígado pueda desintoxicarte, menos tóxicos, valga la redundancia, quedan en tu cuerpo y menos posibilidades hay de que dañen tus células y se conviertan en células cancerosas. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, me alegras el año nuevo. Como guinda del pastel, deciros que un estudio demostró que las personas que consumen brotes de brócoli tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y otras enfermedades crónicas. Así que no solo estás protegiéndote del cáncer, sino que también estás mejorando tu salud en general al consumir alimentos ricos en sulforafano. Ahora bien, ¿cómo puedes incluir más alimentos ricos en sulforafano en tu dieta? Pues bien, puedes consumir más brotes de brócoli, brócoli adulto, repollo, col rizada o coles de Bruselas. Estos alimentos son muy versátiles y se pueden cocinar de muchas maneras diferentes. Además, son muy baratos y fáciles de conseguir en cualquier supermercado o mercado tradicional. Por su parte, los brotes de brócoli, que han sido el tema central de este programa, son muy fáciles de germinar en casa. Solo necesitamos un poco de agua, luz y semillas de brócoli. Como veis aquí, nos explican de forma sencilla cómo germinar las semillas de brócoli en casa. No os preocupéis porque os voy a dejar el enlace a este vídeo explicativo en la descripción del vídeo y también en el primer comentario fijado, para que podáis aprender a hacer vuestro propio germinado de brócoli, que es muy facilito. Luego hay que consumir estos brotes de brócoli que germinéis en casa y para ello, lo más fácil es añadirlos a la ensalada, a batidos o a la sopa. Así que, si quieres protegerte del cáncer y mejorar tu salud en general, no dudes en incluir brotes de brócoli en tu dieta. Son fáciles de elaborar, baratos y tienen un montón de beneficios para la salud. Y recuerda, la prevención es la clave para combatir el cáncer. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías todos estos beneficios anti-cáncer de los brotes de brócoli? ¿Germinas habitualmente brócoli en casa? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase ¿Voy a germinar brócoli? Eso lo harán muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si entre todos animamos al algoritmo para que se lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre qué sucede si tomas dos cucharadas de aceite de oliva al día. Esta semana germina brócoli. Venga, hacemos un reto, subimos fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!